Es espectacular esto, volver a retomarlo, es una actividad que la veníamos haciendo todos los años con la escuela y bueno, por el tema pandemia la habíamos perdido y es un evento en el que los chicos se encuentran, no es competitivo, es recreativo y en el que pasamos una jornada de deporte, amistad, charla y bárbara realidad. Y que también, porque hoy no tiene hasta el buffet para poder recaudar unos pesos. Sí, sí, por supuesto, el buffet está organizado por los chicos del centro estudiante y bueno, se recauda por supuesto y eso, bueno, lo que se recauda otros años ha sido para comprar elementos, siempre se le busca un fin determinado. En este caso no es competitivo, pero también la idea es que puedan jugar todas y todos. Sí, sí, por supuesto, acá se lo dejamos bien claro cuando organizamos y se lo dejamos bien claro hoy cuando empezó el evento. No es competitivo, la idea es que jueguen todas, que jueguen todos, que la pasen bien, principalmente que la pasen bien. Y por supuesto, en el tipo de encuentro no se deja de lado el aprendizaje, porque se sigue aprendiendo. Estamos en el buffet, en la caja, nos tocó hoy, pero bueno, tenemos los otros compañeros que van a armar las hamburguesas, están cortando los panes, ya están preparando. ¿Y tuvo que haber una organización para esto? ¿Por qué hay que comprar antes? ¿Hay que saber la cantidad? ¿Cuánto le calcularon? Sí, no, hicimos una preventa, entonces ya íbamos teniendo una cantidad más o menos de las que íbamos a necesitar. Sí, todos los años se hace la preventa, porque si no es como comprar de más a veces. Para ustedes está bueno, es un día diferente. Sí, sí, obvio. Aparte, bueno, después de todo el año que tuvimos, que no pudimos hacer ni viaje ni nada, es como una actividad diferente. Hoy acompaña el sol, acompaña el buen ánimo de todos. Esperemos que consuman. Esperemos, porque si no, está muy complicado. No, sí, bueno, como dijo el profe, la plata se va a usar para recaudar, para elementos de gimnasia y eso, que siempre hacen falta. Y si no, bueno, para la escuela, para cosas que se necesiten en la escuela.